Hola, hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus hogares. Por aquí, Oscar Carcapa González, instructor de FitFol, una disciplina que combina lo que es la actividad física aeróbica, el fitness, con la aplicación de danzas folclóricas chilenas y latinoamericanas, el folclore. También soy instructor deportivo del proyecto Coyhaique Activo año 2021, el cual es ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Universidad Municipal de Coyhaique y financiado por el Fondo Deporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 42, sesión de FitFol. Vamos a realizar solamente un trabajo aeróbico con este sistema que combina lo que es la actividad física aeróbica con las danzas folclóricas chilenas y latinoamericanas. ¿Sí? Entonces, para la clase 2 lo que necesitamos es ropa cómoda, apta para la actividad, ojalá zapatillas deportivas, sí, polerita, buzo, short, etc. También, importante nuestra botellita con agua para la constante hidratación a lo largo de toda la clase. ¿Sí? También un espacio en la casa en el cual podamos desplazarnos, realizar toda la clase sin ningún problema, sin que pasemos a llevar a nadie y, por supuesto, las ganas de disfrutar y pasarlo bien. ¿Sí? La clase a veces nos viene buena, buena, buena con hartos temas que son nuevos en FitFol. ¿Sí? Vamos a tomar un poquito de agua. Muy bien, y vamos a iniciar. Como siempre, vamos a partir con nuestra movilidad articular. Un pequeño calentamiento y nos vamos de lleno con FitFol. ¿Sí? De a poquito vamos a ir subiendo temperatura. Pero es muy importante el tener que activar nuestras articulaciones. ¿Sí? Vamos nomás entonces. Vamos a poner la música. ¿Se escucha bien la música? Me parece que sí. Súper. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Vamos a empezar inspirando por nariz. Eso es. Exhalo por boca. Vamos nuevamente. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Vamos a soltar un poquito. Liberando las tensiones de la semana, día miércoles. Eso es. Vamos a soltar cada parte de nuestro cuerpo. Saludos y tenemos que irnos a la luz. Muy bien. Vamos a empezar a caminar por el cuerpo que tengamos en la casa. Vamos reconociendo nuestras posibilidades de movimiento. Puedo subir los brazos. Puedo ir reconociendo con tu cuerpo. No es cierto. Vamos a empezar con nuestras muñecas. ¿Sí? Volte primero hacia adentro. Vamos recorriendo. Y realizando la movilidad de nuestras muñecas hacia adentro. Ahora cambiamos el sentido. Vamos hacia afuera. ¿Sí? Eso es. Hacia afuera. Sí, 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 sí. Sí, sí. Listo. Vamos a cambiar hacia los codos. Hacia adentro. Eso es. Bien. Vamos a cambiar hacia afuera ahora. Eso es. Voy hacia afuera. Movimiento hacia afuera. Movimiento hacia el codo. Articulación del codo. Eso es. Ahí no más. Vamos ahora con nuestros hombros. Hacia atrás. Movimiento circular. Y articulación del hombro. Voy primero hacia atrás. Voy realizando círculos. Eso es. Cambio el sentido. Voy hacia adelante ahora. Eso es. Qué importante la mirada. Siempre es enfrente. Muy bien. Perfecto. Eso es. Ahí no más. Pueden los brazos. Cruzando al centro de los hombros. Vamos caminando. Eso es. Perfecto. Cambiamos de manera intercalada. Uno y uno hacia arriba. Eso es. Brazos estirados. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con circunstancia. Y hacia adelante. Eso es. Este movimiento. Por favor, la articulación de mi hombro. Mis brazos están estirados. Y ahora hacia atrás. Y hacia atrás. Y hacia adelante. Eso es. Último. Vamos a soltar un poquito. Eso es. Vamos con nuestras escápulas. Juntos las escápulas y las separo. Juntos las escápulas. Eso es. Juntos y separo las escápulas. Eso es. Perfecto. Vamos ahora con nuestra cabeza. Mirarse a la derecha. Miren a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. La mirada va con mi cabeza. ¿Sí? Perfecto. Cabe su piedra. Miren hacia arriba. Hacia abajo. Eso es. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Vamos a soltar un poquito. Vamos con nuestra cadera. Voy hacia adelante. A la derecha. Voy atrás. Voy a la izquierda. Voy adelante. A la derecha. Atrás. Izquierda. Uno de los cuatro puntos. Vamos haciendo así. Con mi cadera. Eso es. Perfecto. Hacia el otro lado. Lo mismo. Voy hacia adelante. Hacia la izquierda. Y hacia atrás. Voy a la derecha. Y adelante. Izquierda. Voy atrás. A la derecha. Únimos los cuatro puntos. Vamos haciendo un círculo. Y a mi cadera. Eso es. Recorre los cuatro puntos. Y más. Vamos a hacerlo solamente. Solo en la derecha. Teo mi dedo hacia adelante. Y hacia atrás. A la derecha. Y atrás. A la derecha. Y atrás. Cuando voy hacia adelante. Contraigo mis glúteos. Eso es. Yo doy mis glúteos. Y mi abdomen. ¿Sí? Y más. Nos ahora con. Nuestra rodilla. Voy subiendo mis rodillas. ¿Ves? Vamos caminando. A la derecha. La etiqueta a tus amigos. Que la tuya. Porque tú te imaginaste. Eso es. Y estaba como tu moto. Tengo una banca loca de pasión. Perfecto. Sobe la rodilla. Eso es. Sí, 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 sí. 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 Muy bien. Vamos con abducción. Abre tu pierna. Eso es. Sube y abre. 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 Último. Vamos ahora con abducción. Cierro. Parto desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Eso es. Últimos con cada pierna. Ahí nomás. Muy bien. Vamos a soltar un poquito. Suelte, 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 suelte. Vamos con último trabajo. Fortalecimiento en el inferior de nuestras pantorrillas. Para esto lo que vamos a empezar es con las manitos al costado. Voy en la cintura de la mirada hacia el frente. Me voy a elevar a mis metatarsos. Y voy a bajar de manera controlada. Me elevo. Y bajo. Me elevo. Y bajo. Me elevo. Bajo. Eso es. Me elevo. Y bajo. Me elevo. Y bajo. Trata de hacerlo contra el lado. Así. Vamos a la cintura. Sube. Y bajo. Sube. Y bajo. Sube. Bajo. Sube. Abajo. Vamos bien. A ver. Tira. Esa es para que la sube. Y bajo. Sí. Sube. Y bajo. Sube. Y bajo. Sube. Y bajo. Eso es. Muy bien. Vamos a inspirar por nariz. Exhalo por boca. Nuevamente. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Y vamos a empezar con nuestro calentamiento al estilo de Fit Folk. Vamos a empezar con este primer ritmo que se llama Diablada, corresponde a través de Bolivia. Muy bien. Iniciamos con el paso base. Atención. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno. Dos. Dos. Tres. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Eso es. Uno. Tres. Encuentro. Manito se ve en la estructura. Uno. Dos. Dos. Tres. Sube. Brazos. Sube. Abajo. Adiós y abajo. ¿Ves? Sube. Abajo. Adiós y abajo. Eso es. Hey. 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 Vamos con solo marcación. Marca. Eso es. Marca. Muy bien. Medio sentadilla. Medio sentadilla. Ya. Hop. Uno. Dos. Uno. Go. Eso es. Marcha en el lugar. Dos saltos. Pecho. Eso es. Marcho. Dos saltos. Abre. Eso es. Dos saltos. Hey. Hey. Por última vez. Dos saltos. Sin conducción. Lo hicimos al principio. Eso es. Atrás. Manos en la estructura. Dejados hacia el otro. Un. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Eso. Eso es. Dos. Tres. Atención. Sube. Bajo. Hey. Hey. Dos. Dos. Tres. Hey. 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 Sentadilla. Abajo. Tres. Hop. Hop. Bajo. 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 Hey. 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 En el lugar. Son arriba. Abre. Arriba. Eso es. Dos saltos. Repetimos. Abre. Arriba. Eso es. Abre. Arriba. Vamos. Muy bien. Tonto la punta de mi pie. Y al centro. Toco. Centro. Toco. Centro. Toco. Arriba. Otro brazo. Brazo. Hop. Brazo. Hop. Brazo. Sube los brazos. Un. Dos. Hey. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Eso es. Hop. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Atención. Sube. Bajo. Hey. Hey. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Hey. 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 En salida. Samba la mamba. Hop. Hop. Muy bien. Dibuto en el glúteo. Hey. 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 Atención. Salto arriba. Salto arriba. Sobe. Shabbin. Shabbin. Sube. Hey. Salto Última vez Flexión de izquierda, sentadilla con salto Sentadilla, junto Eso es Salto, junto, repite Muy bien, espalda derechita Última vez Eso es, chiquillos, chiquillas Perfecto, seguimos con el siguiente tema Ahora Nos vamos con Un ritmo que se llama cumbia criolla Que este corresponde al país de Perú, ¿sí? Nos vamos entonces con esta cumbia criolla Muy bien Atención, abre el cruzo Atención Dos, adelante y atrás Eso es Dos, adelante y atrás Dos, dos Dos, dos Atención Bien, un, dos Hey, hey, hey Sube Posado Hey, hey, hey Hey, hey, hey Atención Coro Centro Abre Centro Sube Repetimos Atención con los pies Solo punta de pie Tu me revés En principio Hop Muy bien De un lado De un lado Hace el otro Hop Atención En la casa de Doña María Adelante y atrás En la casa de Doña María Encuentra el señor que me debe Haciendo un guardiente Cervé Toma mucho roño Y a mí no me paga Haciendo un guardiente Cervé Toma mucho roño Y a mí no me paga Cortado Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y la deuda que tiene conmigo Eso es Yo he he Me pides Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y la deuda que tiene conmigo Nunca la he ganado Atención Coro Tú me debes Tú me debes Tú me debes Sube Tú me debes Tú me debes Tú me debes Mi flaca Centro Tú me debes Tú me debes Tú me debes Lateral Cuatro Tres Dos Cambio Hey Eso es Hey Hey Atención Un, dos Tres caderas Hey Págame la plata que me debes Hey Págame la plata que me debes Hey Págame mi 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 plata que me debes Centro Tú me debes 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 Sube Tú me debes 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 Centro Tú me debes ¡Los lados del otro! ¡Me caigo! ¡Eso es, chiquillos, chiquillas! ¡Perfecto! Tomamos un poquito de agua. Muy bien. Sigamos con nuestro calentamiento. Un tema más y pasamos ya a la parte principal de la clase con solo feet folk. Hicimos diagada. Ritmo que corresponde al país de Bolivia. Luego ejecutamos una cumbia criolla del Perú. De por sí en Perú los ritmos, algunos tienen el apellido criollo o criolla. En este caso, cumbia criolla, está la salsa criolla, entre otros. ¿Sí? Entonces, cuando diga la palabra criolla, puede pensar que se esté hablando de Perú, posiblemente. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a la zona centro-sur de Chile, con este ritmo que me imagino que usted conoce. Función de ranchera cumbia. Si se la sabe, ¡cante! ¡Cante! ¡Hop! ¡Y ahora tú para bailar! ¡Sube los codos! ¡Eso es! ¡Traseo! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Jeje! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante! ¡Hop! ¡Adelante y atrás! ¡Jeje! Y ahora les voy a enseñar ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Sube! Movimiento sexual Adelante y atrás Sube Movimiento sexual Y como se mata el gusano Cruzo, abre Cruzo, rápido Capitito Lateral Laseo Adelante y atrás Sube Levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Sube Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Y cómo se mata el gusano Rápido Hey, 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 hey Eso es Repetimos Hey, hey, hey Rápido Hey, 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 hey Mueve 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 Lante y atrás Y así lo vamos Miren la cuna ¡Laseo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Laseo! ¡Hey, hey! ¡Linal! ¡Hey! ¡Esa es este que yo tequila! ¡Aplauso! ¡Puedo en un poquito de agua, eso ves! ¡Sé que es el flúor! ¡Si es que suba harto como yo! ¡Muy bien! ¡Vamos en los 20 minutos de trabajo aproximadamente! ¡Llevamos en 3 temas! ¡Incluido aparte la movilidad articular, por supuesto! ¡Que en eso! ¡Hacemos más o menos 5 o 6 minutos! ¡Sí! ¡Muy bien, chiquillos, chiquillos! ¡Vamos a seguir, entonces! ¡Ahora! ¡Nos vamos a ir con un tagirari para bajar un poquito! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Puedes encontrarlos en la cintura! ¡Con manitos atrás! ¡Adelante! ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Brazo! ¡Hop! ¡A la altura del pecho! ¡Extendo! ¡Hop! ¡Montaña! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Brazo! ¡Eh! 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 ¡Montaña! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres! ¡Adelante! ¡Un, dos, tres! ¡ hvorrated la tristeza de esta soledad! ¡Yo sin ti ya no puedo vivir! ¡Mi corazón ha comenzado a morir! ¡Eso! ¡Habade varios años ya! ¡Y tú, feliz! ¡Habadeenzie! ¡Cuidas junto al mar! ¡El destino lo quiso así! ¡Por eso hoy me voy para no sufrir! ¡Y su flourish! ¡Sus хорош himself! ¡Eso! Seguro ya no estaré, montaña, adelante, donde te pueda olvidar, cuando quieras regresar, seguro ya no estaré, montaña, cuadrado, un, dos, tres, adelante, derecha, atrás, derecha, adelante, adelante, derecha, atrás, paso, montaña, adelante, donde te pueda olvidar, extiendo, montaña, a la montaña más altamente, donde te pueda olvidar, final, un, dos, tres, eso es chiquillos, aplauso para ustedes, muy bien, bien chiquillos, chiquillas, tomaron agüita, espero que hayan descansado un poquito, vamos a seguir ahora, y nos vamos a ir con un ritmo que se llama Afrosaya, que este corresponde al país de Bolivia, y esto dice así, muy bien, inspiro por nariz, exhalo por boca, yo el brazo hacia el lateral, eso es, cambio el sentido, voy hacia el otro lado, eso es, inspiro y dejo mis brazos en el pecho, bien, vamos a irse con este paso base, lo vamos a hacer saltadito, así, bien, adelante y atrás, adelante, 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 cambio, bailando ritmo de salla, ¡Hey! ¡Hey! Y es lateral, salto, sube, eso es, bajo, adelante y atrás, adelante, atrás, lado, 4, 3, 2, cambio, ¡Hey! 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 ¡Derecha! ¡Hey! ¡Cuatro! ¡Izquierda! ¡Sop! ¡Encimio, eso es! Adelante, 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 adelante Sube, hey, bajo, adelante y atrás Rosita roja de pie morena, tú eres mi alegría y sabor Esta mi salla y mi corazón te entrego con todo mi amor Rosita roja de pie morena, tú eres mi alegría y sabor Esta mi salla y mi corazón te entrego con todo mi amor Atención, cuatro, tres, dos, sube, hey, 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 repite Eso es, atrás, hey, 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 vuelve bien Desde arriba, hey, 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 hey Atrás, hey, 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 ascesión adelante Atrás, cuatro, ho, izquierda Hey Repetimos Repetimos Rosita roja de pie morena, tú eres mi alegría y sabor Izquierda Esta mi salla y mi corazón te entrego con todo mi amor Lateral Salto, sube, hey, 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 lateral Sube, hey, 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 около de brazos ¡Hombros! ¡Ay, nomás! Inspiro por nariz Exhalo por boca ¡Perfecto! Vamos a seguir Nos vamos ahora con Cumbia caporal Cumbia ritmo de Colombia Caporal ritmo de Bolivia Esta fusión con el Grupo Santa Feria ¿Cómo dice? ¡Grayaya! ¡Dombre! ¡Dos! ¡Atención! Adelante, al lado, atrás Adelante, al lado, atrás Adelante, al lado, atrás Adelante, al lado, atrás ¡Pero le paso adelante! Tiro ¡Atención! ¡Abre junto! ¡Hop! ¡Hop! ¡Rapita! ¡Adelante! Tiro ¡Hop! 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 vez, atención, adelante, atrás, atrás, en el lugar, paso a paso del caporal, eres, hombres, adelante, y atrás, anoche, si por favor, ya no me castigues más, fría mi vida en mi vida, me pusiste para acompañar, atención, separo, punto, cruzo, atención, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, doble, atención, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es, paso base, atrás, en el lugar, vamos bajando, eso es, nos vamos achicando, eso es, chiquillos, chiquillas, muy bien, nos vamos ahora al Ecuador, con un ritmo que se llama bomba, ritmo afroecuatoriano, sí, una más, estiro, estiro mis brazos, siempre al culo de los hombros, estire, 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 paso base, paso base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bajo, 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 atención, adelante, bajo, derecha, izquierda, op, en el lugar, en el lugar, la versión, arriba, bajo, derecha, izquierda, hop, en el lugar, 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 y, abajo, en el lugar, en el lugar, en la serie, en el lugar, Abre Atención En la tarso Brazos Cruzo Cruce, cruce Suba los brazos Cruzo, cruzo Atención Adelante Bajo, derecha, buster Arriba Bajo, derecha, izquierda En el lugar Abre Abre Sigue Abre Atención Aplauso para ustedes chiquillos, chiquillas Muy bien chiquillos, chiquillas Vamos a seguir nomás entonces Ahora vamos a bajar Nos vamos a ir con un ritmo que se llama Carnavalito El Carnavalito es un ritmo que es característico de Argentina De todo lo que es su altiplano El norte de Argentina Esta danza se caracteriza porque es una danza que es colectiva Quiere decir que se baila de a muchas personas Se suele bailar tomados de la mano Se van haciendo diferentes figuras como círculos, culebras, entre otros Y tiene carácter festivo, alegría Puedo explicar solamente una de las partes de este Carnavalito Vamos a dejarlo con la música de fondo Para que vaya escuchando Y familiarizándose con el ritmo Vamos a iniciar con este paso Que se le conoce como paso de trote Puede ser con las manitos en la cintura O las manos en los bolsillos Como usted la acomode ¿Si? Y una de las partes que vamos a explicar Es cuando vamos a realizar la imitación de lo que va diciendo la canción Va a decir Voy a marcar con mi pie y mano derecha adelante Vamos a marcar con mi pie y mano derecha adelante Vuelvo al lugar Voy a marcar Argentina Brazos en esta posición Como si estuviera bailando chacarera o cualquier danza folclórica argentina Argentina España Como si estuviera bailando flamenco, ¿no es cierto? Alguna danza española O en la China Manos acá a la altura del pecho ¿Si? Entonces vamos a hacer Adelante Vuelvo a Argentina España China Zapateo Zapateo Lo mismo con mi pie y mano izquierda Voy adelante Argentina España China Zapateo 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 ¿Si? Eso es todo lo que les voy a explicar El resto Lo vamos a ir sacando con la canción ¿Si? Vamos a Darle volumen a esto Perfecto Perfecto Muy bien Atención Puede ser con las manos en la cintura O en los bolsillos Voy a abrir mi brazo ¡Hop! ¡Hop! Zapateo Zapateo ¡Eso es! ¡Pateo! ¡Hey! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Atención! A bailarse Tratural Un, dos, tres Atención Cruzó, abre Cambio Cruzó, abre Pateo Tres, tres Vamos a hacer un puente Bien carnavalero Atención Cruzó, abre Cambio Izquierda Vamos Lateral Hey Hey Atención Para que lo baile mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Cambio Ronda Vamos a hacer una ronda Atención Salto Hey, hey, hey Hey, hey, hey Adelante Cruzó, abre Hey Cruzó, abre La pez, puta, giradín Un, dos, tres Adelante Cruzó, abre Rapirito, zapateo, zapateo Hey Vamos a bailar carnavalito Rapirito, rapirito Zapateo, zapateo Hey Vamos a bailar carnavalito Rapirito, rapirito Zapateo, zapateo Atención Hey, hey, hey Perfecto Se ve chiquillos, chiquillas Muy bien Seguimos el sudor Vamos a seguir con el siguiente ritmo ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos en los 40, 41 minutos de trabajo Nos vamos ahora con un merengue campesino Atención Bajo Adelante Adelante Un, dos, tres Marco Lado Bajo Adelante Giro Traeremos todos este son Hop Un, dos, tres Vuelta Hop Llegan los ganas Hey Un, dos, tres Un, dos, tres Hey Un, dos, tres Atención Adelante Atrás Derecha Hey 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 Cruzo Eso es La cabeza Fuerza Tenga Tenga Mucho cuidado Que vamos a parar Para cantar el corrito Sé que les va a gustar Prisimio Bajo Hey Giro Hey 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 Ya lo baila Tenga Con la pie Tenga Bailemos Todos este son Vuelta 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 Salto Hey 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 Dos, tres Hey Dos, tres Ramones Si los hacen más Adelante Lado Hey Hey Se baila pegadito Al ritmo Esa corta Tenga mucho cuidado Que vamos a parar Para cantar el corrito Sé que les va a gustar Cruzo Cuidado Cuidado Que vamos a parar Para cantar el corrito Sé que les va a gustar Atención Bajo Bajo Adelante Giro Hey 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 Bajo Hey Hey Fuerza Hey Hey Atención Bajo Sube Hey 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 Vuelta Hey Eso es Excelente Chiquillos Chiquillas Tomen agüita Camine No se detenga de golpe Jamás Muy bien Ahora que tomamos agüita Vamos a seguir Nos queda cuánto Aún nos queda tiempo Apenas vamos a hacer Dos ritmos Justos Vos con Chámame Hop Este canto Es mi tierra Hoy de él Les hablaré Para que todos Lo conozcan Les presento Al chamamé Herradura Marco Abajo Abajo Bajo 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 Avanzo Cuatro Tres Dos Atrás Hop Hop Atrás Listo 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 Repetimos Cuatro Atrás Hop Cruzo Vuelta Muy bien Vuelta 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 ¡Vac! ¡Vac! ¡Alcanzo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tras! ¡Hop! ¡Hey! ¡Llamame! ¡Susso! ¡Hace tiempo hacerlo en tu zona, en la plaza de alguna escoroteón! ¡Susso! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dras! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hop! ¡Marco! ¡Vuelta! ¡Hey! ¡Cluso! ¡Dras! ¡Hace tiempo hacerlo en tu zona, en la plaza de alguna escoroteón! ¡Si ya no hay en los campos, ya no soy tu campo! ¡Vamos! 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 Chiquillos, chiquillas Bien Bien, chiquillos, chiquillas Nos vamos ya con el último tema de la clase Nos vamos con esta fantasía del Choikepurum Danza del ñandú del pueblo mapuche Estiro mis brazos Un grito de chuchuca Es mi corazón Se arrebata cuando una injusticia Se levanta Al otro lado Se le va con el viento Se le va con mi voz En el lomo del ancestro Hasta el alba ¡Colchul! ¡Aquitado! ¡Separo! Un grito de chuchuca Es mi corazón Se arrebata cuando una injusticia Se levanta ¡V! Se eleva con el viento ¡Hey! Se eleva con mi voz En el lomo del ancestro Hasta el alba ¡De luna! Un tío de una roca Eso es lo que es sobre el aroma De la tierra Cultivar el agua ¡Vamos! 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 que se vuelve probador el cuero del pulcún con las hadas hacia el sol el cuero de la montaña que se vuelve probador el cuero del pulcún con las hadas hacia el sol este es un brazo para La voz de un peña y mar ella del Ruiz para el dolor soy canto quechua en las noches ya no amará sube soy Focorapalu soy tirana, soy el valor de la Rey Amazonía que en las mar del suelo palestino soy la sangre a pleno sol soy la carne Camino Cuatro Tres Dos Atrás Mis brazos Repite Hop El cuero de la montaña Que se vuelve probador El cuero del Kul Tum Con las alas hacia el sur El cuero de la montaña Que se vuelve probador El cuero del Kul Tum Con las alas hacia el sur Respiro por nariz Salo por boca Eso es chiquillos chiquillas Vamos ahora con la parte final de la clase Vamos con estiramientos Y vuelta a la calma Eso es Muy bien Vamos nomás entonces con la vuelta a la calma Chiquillos chiquillas Finalizando la clase Número cuarenta y dos Fitful Inspiro por nariz Exhalo por boca Una vez más Inspiro por nariz Exhalo por boca Vamos una vez más Inspiro por nariz Exhalo por boca Exhalo por boca Bien expiro por boca Bien expiro por nariz Todo mi cabeza Toco con mi mano de línea Chalzado Esa 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 Como quisiera traducir su corazón Cambiamos de lado Cambiamos de lado Mucho de la nariz De mi amor Todo mi cabeza Lo voy a mostrar Esa 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 Cuando te vi Soltá Tomi Nunca Nunca Eso es Inspiro por nariz No se me refiere No se me refiere a hacer un poco de abajo Ella es un paisaje En movimiento Es imposible de explicar La miro y no parece realidad Ella es un infierno Caminando Con un modo angelical Es tan hermosa Que no tiene igual Supe la Eso es Inspiro por nariz Eso es otro del hombre No se me refiere a hacer algo Eso es Para presentir esta ilusión Sentiría Sentiría Mi calor Hoy Como puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Que lo soltarado Es que te quiere evitar No te puedo arrancar de mi Porque ya he perdido La razón Cuando te vi Eso es Suelta Con tríceps Inspiro por nariz Flexiona en mi brazo Todo eso es Ay Hoy No puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Que lo soltarado Ay Al que te quiere evitar No te puedo arrancar de mi Porque ya he perdido la razón Cuando te vi Muy bien Muy bien Soltar Eso es Vamos ahora con Estéramos brazos arriba Vamos ahora con los bíceps Eso es Estira esos brazos dentro de lo que su Rango articular Le permita Si Que temor Que tengo De tuyo Soltamos Eso es Perfecto chiquillos y chiquillas Vamos a pasar ahora con Nuestra espalda Lo que vamos a hacer es Voy a estirar mis brazos Entrelazar mis dedos Flexionar mis piernas Voy a hacer retroversión de mi cabeza Así que voy a meter mi cabeza ¿Sí? Y que empurra mi espalda ¿Sí? A la cuenta de tres Uno, dos, tres Inspiro por nariz La espalda flexiona Y deshalo Eso es Pasamos a tren inferior Junto mis piernas Estiro mis piernas Contraigo mis cuádriceps Inspiro por nariz Me meto por dentro Es sano Las piernas estiradas Hasta donde pueda llegar Trata de mirarte la guanita Intivo Sí, no llenar piernas Si las piernas estiradas Para proteger la rodilla Contraigo mis cuádriceps ¿Sí? Eso es Pero tú Después de la querida No estás aquí Para subir Flexiono mis piernas Y subo lentamente Me meto En el pelo Con la unión es la Cabeza Eso es Perfecto Vamos ahora con cuádriceps Como afirmar No hay problema Voy a inspirar por nariz Primero Voy a llevar Mis rodillas en pecho Eso es De esta forma Ahora tomo test En el peine Y llevo Hacia atrás ¿Sí? ¿Sí? Intento llevar Mi talón Hacia mi cuerpo ¿Sí? Sin llevar mi cuerpo Ni hacia adelante Ni hacia atrás Y hacia atrás Sino aquí Mantengo la zona ¿Sí? Mirada simplemente Bien soltada 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 Pero es tu ¿Sí? 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 Toco a ver ¿Sí? ¿Sí? Crecio tanto Y ya sea más Crecio tanto Que no lo puedo contener Dentro de mí Y lo reparto Y lo regalo Y se me arranca Y se me anda solo Solta Vamos ahora con nuestros gastros negros Para esto vamos a hacer esto Afirmar una pared Flexiona una pierna, estira la otra Brazos alturas Y cuando ya se entran Y mi pantorrilla Ahí me quedo Unos segundos Eso es Para derechita Brazos estirados Eso es Muy bien Cambia la otra pierna Cambia la otra pierna Ahora estira la que está flexionada Y estira la que está estirada Una misma línea Sin despegar La planta del pie La planta está completamente pegada en el suelo ¿Sí? Vuelve hacia adelante Vamos a soltar Eso es Perfecto Muy bien Inspiro por nariz Exhalo por boca Otra vez Inspiro por nariz Exhalo por boca Vamos con todo Inspiro por nariz Exhalo por boca Eso es Vamos a soltar Un poco Muy bien 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 Y juntamos nuestras manitas Y nos brindamos un par de dos aplausos Chiquillos Chiquillas Entonces vamos a dejar un poquito la música Perfecto Ya Eso fue la clase del día de hoy Miércoles 9 de marzo Exacto El 9 de marzo Sesión de Fitful Recuerde Días lunes Acondicionamiento físico Más Fitful Para todo público Menor a 60 años Días miércoles Solamente Fitful Para todo público Y los días viernes Acondicionamiento físico Y Fitful Específicamente Para personas mayores Esto quiere decir Sobre los 60 años de edad ¿Sí? Muy bien Chiquillos Chiquillas Espero que hayan disfrutado de la clase Soy Oscar Carrera González Monitor deportivo Del proyecto Coyaque Activo 2021 Ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes Y Recreación De la Ilustre Municipalidad De Coyaque Y financiado por el Fondo Deporte Del Instituto Nacional Del Deporte IND Nos vemos en la próxima clase Cuídense mucho Chau chau